En esta oportunidad le vamos a mostrar cómo descargar e instalar Winship. Nos encontramos en la página de Google, digitamos Winship, le damos clic en la página de búsqueda y seleccionamos la primera alternativa que nos muestra Google, descargar Winship. Nos va a enviar a la página de Winship misma. Le damos clic en descargar ahora y como pueden apreciar abre una ventana emergente. Le damos clic en ejecutar para descargar el instalador. Esperamos unos segundos hasta que cargue totalmente. Como pueden apreciar ya falta poco tiempo para descargar el instalador. Esperamos unos segundos más. Nos abre una subventana. Le damos clic en instalar. Le damos clic en no instalar barra de herramientas de Google. Continuar. Nos abre una nueva ventana. Le damos siguiente. Acepto el contrato. Siguiente. Nos dice la ubicación donde se va a encontrar nuestro instalador. Le damos siguiente. Y aquí seleccionamos todos. Le damos siguiente. Siguiente. Y le damos no deseo el instalador. Siguiente. Siguiente. Bueno en este caso ya se está instalando ya. Solamente nos queda esperar unos segundos para que la instalación sea completa. Vamos a esperar. Como pueden apreciar la instalación ya está corriendo. El WinSick se está instalando en nuestras máquinas. Le damos instalación rápida que es la recomendada. Siguiente. Le damos siguiente. O dice que se ha instalado correctamente. Finalizar. Bueno. Eso ha sido todo. Muchas gracias.